¡Los Sin Maninos! ¡Ah, sí, señoras y señores! ¡Comenzamos, comenzamos! Nuestro show musical, con toda la alegría, con toda la fuerza, a prenderse, a prenderse, Concepción. ¡Cenzá! ¡Ahí va queriendo los bailarines, los zapateadores, en esta fiesta y novedad de Concepción! Perdón para que el finillo, en esa fría mañana, ahora frente a la escuela, humilde como a mi cancha, ¡Cuántos niños escueleros, acércate hasta la letra! ¡Hoy hasta tu nombre olvida, todo lo que dice, paseta! ¡Ahí es esa puta, hay que se escuche! ¡Feliz día de la primavera, feliz día del estudiante, feliz aniversario Concepción! ¡Tremendo placer, devolver a estos pagos, ¡Los Semaneros! ¡Los atacadores, los atacadores, los atacadores, los atacadores! ¡Arriba la fuerza, arriba la alegría, Concepción! ¡Ahí va queriendo! ¡La gente de Santa Lucía, bienvenido, bienvenido! ¡La gente de Santa Lucía, bienvenido, bienvenido! ¡La gente de Santa Lucía, bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para bailar el chamamé, soy por demás el creído Le zapateo de punta a punta Y levanto la coloadera, con la hilanza de calcarlata Y cuando ando medio caú, con mi cochillo la llanta Le zapateo de punta a punta, con la hilanza de calcarlata Y ese sapucay, sapucay, sapucay Y vamos a comenzar a cantar la labor A los enamorados de la noche con sesión Yo intenté de mil maneras, le rezo a todos los santos No he logrado ni con viento, arrancarte de mi alma La esperanza que me quieras, me prolonga más la vida Y me da suficiente fuerza, para amarte sin medida He venido especialmente, a pedirte un favor grande Que me mientas y me digas, que me quieres sin amarme Yo te hago yo, amor Hazme feliz un ratito, con puras mentiras de amor Que me gusta, hazme sentir que te tengo Que al fin me despierto y ya nada me asusta Con un beso tuyo, con un beso tuyo, no te hago ni un gran Porque yo me siento feliz, con tus desenganos Con tus desenganos, aunque sean mentiras Lo que tú me ha dado, se me cumple el sueño de amor Bienvenidos a los apachadores, bienvenidos A todos los amigos que están mirando las tradiciones En esta noche con sesión Y lo vamos a cantar, como dije Entre copa y copa y copa, se acabó mi vida Llorando borracho, tu perdido amor Amor, amor Mi negro recuerdo, me trae en tu desgracia Como puesta lágrima, y una traición No más por quererte, de que yo mi casa No por mi amor De que padre y madre, por seguirte a ti Y soy, soy, soy Por toda tu culpa, me hendí en la desgracia Ni el cielo, ni nadie, sea piada de mí Y el sapuco, traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio, en cambio, tú sí las matas Y soy, soy, soy Mientras que borracho Y a ver como dice Quiera Dios que así se pague Otra, más traición igual Para que cuando te engañes Y soy, soy Tu sepas por qué llorar Y el zapateadito, y el zapateadito, y el zapateadito Y soy, soy, soy Todos jugando, todos jugando, todos jugando Arriba Concepción En su fiesta, su noche Levantamos los corazones Levantamos los bolsos Levantamos el sombrero Y los zapateadores Paco, 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 Paco El amigo Diente haciendo sonar esa chapa ¡Vamos, vamos, vamos con fuerza! ¡Vamos con fuerza! La gente en Santa Lucía El abrazo A ahorita Con el amigo Diente Vino a festejar su cumpleaños A pasar la linda en esta primavera Por Concepción Por Concepción ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y uno de los clásicos Lo vamos a cantar esta noche Y a ver cómo dice No sufra por ser la otra Yo sé que él llora por él Amor, amor No llores sin niña No llores Pues su alma Y ha sido fiel Él es mi amigo del alma Yo sé que su corazón Es tuyo Te pertenece Amor No asuntas Pues no hay razón La otra La que sufre La que espera La que nunca es la primera La otra La otra La otra Y yo, 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 yo La de llanto La que ven Como se van sus primaveras Y yo, como dice La otra Y yo, 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 yo Sin embargo Es que reciben El amor más verdadero Y yo La otra La otra La otra Amor, amor, amor Compañera y buena amiga De cariño más sincero Bueno más El zapateadito 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 Y yo Todo con fuerza Todo con fuerza Todo con fuerza A la gente A la gente de Mercedes Les saludamos Los amigos De las estancias Los parajes Digamos La televisión De la noche La gente de Puerto Esperanza Tradiciones Vamos Otros 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 Y dice Paco 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 Eso Al señor intendente Vito Fernández Y toda su gente Felicitaciones Por mantener vivo La tradición La cultura popular En los pagos de Concepción Gracias Para la familia Y la verdad Es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando De miedo Pues sin ti No soy nada El zapateadito Y esta noche Concepción Le cantamos Al amor Con esta bonita canción Ese titulo fuerte Lo soy Y a ver como cantamos Y dice Y dice Y dice Me dices Que te vas Porque no soporta La amarga soledad Que ya no soy romántico Como cuando Te empecé a conquistar Y yo Que me olvide Que me olvide De los pequeños detalles Que te hacían Vida Amor Amor Que me rodea Una armadura De acero Difícil de penetrar Y a ver como dice Se que va Todo lo que está diciendo No lo puedo negar No lo voy a negar Mi amor Y me lastima En lo profundo Del alma Que quieras terminar Y yo Y yo Mi mente loca Al sentirse segura No supo valorar Todo el amor Que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy A llorar Y la verdad Es que no soy Tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando De miedo Pues sin ti No soy nada Y a ver como cancamos Y dice Y tú te vas Me quedaré muerto En vida Mi mundo Se acabará Y soy yo Será imposible Para mí existir Sin tu voz Sin tu cara Y dice Mi amor Y has sentido De todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies Ni que me abandone Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Hacemos soñar El ritmo de tu acorde Que se escuchan Que se escuchan los campos Juan López Amiga, amiga Valeria Monzón Toda la banda Amigo Padrito Todo el equipo Abre El sol El sol Y le cantamos el amor En la noche En la noche Concepción Enamorados Y enamoradas Como siempre La garantía absoluta Es el baile La alegría Concepción Y a ver Como dice Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo Eso, eso, eso ¿Qué me estará pasando? Amor, amor Te necesito aquí Dice, dice, dice No puedo consolarme Si no tengo tus besos Eso ¿Qué me estará pasando? Esta noche Concepción Ay, corazón Por aquí Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Y decirle esta noche Yo que tanto decía ¿Cómo? Te volvería a pasar Y a ver ¿Cómo dice? Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Eso, eso, eso Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Amar Y el zapateadito 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 Y se escuchan Y se escuchan Los tacos Se escuchan Los tacos Levantamos el sombrero Levantamos el poncho Viva Concepción Viva Concepción Viva los zapateadores Para la gente Paso batalla Para la familia Y te saludamos Vamos, vamos Hoy que han pasado los años Nos ponemos a pensar Y también a valorar Los consejos recibidos De nuestros padres queridos Por hacernos trabajadores Y honrados Y sin café Del retojado Si no querés hacer caso En seguida Te interesa ¿Cómo? Con unos buenos Chicotazos Que se saco Y que se escuche Que se escuche Que se escuche ¡Viva! ¡Viva! Y el zapateadito 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 Prometiendo en vivo Las redes sociales Feliz Concepción ¡Sigue! ¡Ay amor, amor, amor! Y lo vamos a cantar En esta noche Concepción Para los enamorados Para los presentes Y a ver cómo cantamos Y dice Y dice Para qué quiero odiar Si tu somo me alumbra ¡Amor! En la noche es brillada Si me vas a abandonar ¡Eso! Para qué quiero estos besos Que escribí con el alma Niña mía Si me dejas morir Si tú no estás ¡Viva! 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 A tenerte Que a vivirla Sin la dicha De tu amor Y lo canto ¡Viva! ¡Arráncame la vida! Porque será imposible Vivirla Suportando A este temendo dolor ¡Viva! ¡Sí! Fue un gran amor Después que el cielo En mi corazón Pero tu engaño Lo terminó Y destruyó Nuestra pasión El tonto he sido yo Por no cuidarme De tu traición Amor me fui aferrando A una ilusión Y hoy solo quedo Con mi soledad Será mejor Tal vez olvidaré mi dolor Y volveré a empezar Con otro amor Será mejor Tal vez olvidaré mi dolor Y volveré a empezar Con otro amor ¡Vamos! 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 ¡Todos con fuerza! ¡Todos con fuerza! ¡Todos con fuerza! ¡Vamos! Impresionante Los zapateadores Impresionante La fuerza de los hogarines Destacándose Destacándose de lo mejor Defendiendo la tradición Defendiendo nuestra cultura En esta noche Lo bailamos ¡Lo bailamos! ¡Taco! 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 ¡Vamos! Impresionante Los zapateadores Multitud Multitud En la fiesta grande Aniversario de Concepción Gracias a cada uno de ustedes Alredores Santa Rosa San Miguel La gente ensalada El abrazo El saludo ¡Vamos! ¡Ramonita! ¡Vale! ¡Y parientes somos! ¡Vale! Y lo vamos a cantar esta noche Concepción Y a ver cómo dice Cómo dice Por ti voy a llorar Cuando te vayas ¡Uh! Si algún día Tenía que terminar ¡Y soy 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 soy! Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar Y dice Por ti voy a llorar Cuando te alejes ¡Uh! Y diga Que no piensas De crecer ¡Amor! ¡Amor! Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Sé Que me pasará ¡Ay! ¡Y soy soy soy! ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo a mí me da ¡Ay! Si antes que tú Ya habías tenido Los amores ¡Uh! En su momento Quise tanto Como a ti ¡Ay! Cuando alguien muere Siempre se le mandan Flores Y tú ni flores Vas a recibir De mí ¡Ah! ¡Ah! Y el zapateadito Y el zapateadito Y el zapateadito Vamos todos juntos Zapateamos ¡Y que flote, que flote, que flote, que flote, que flote! A la gente del sonido ¡Saludamos! A la gente de seguridad Trabajando A los amigos de salud A los colegas músicos A los amigos De los stands En la cantina ¡Vamos! 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 A todos los jinetes Trotilleros ¡Vamos! ¡Josechón! Y se escuchan los tacos Se escuchan los tacos Se escuchan los tacos ¡Vamos! ¡Vamos! Para el amigo Ricky González ¡Vamos! 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 Carlitos Nahuel Germán Y Pedro Y nuestro chofer Cristian Recorriendo el litoral Recorriendo Los caminos Los caminos ¡Seguimos! ¡Vamos! Impresionante La fuerza La alegría La ponce el show La gente de Loreto Ahí estamos ¡Vamos! ¡Vamos! Y se escuchan los tacos Se escuchan los tacos Se escuchan los tacos ¡Vamos! 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 ¡Viva esa fuerza! ¡Viva la alegría! ¡Vamos! ¡A la amiga Néstor Ríos! ¡Dolvente! ¡Besa! ¡A Romoncito! ¡Vamos Romoncito! ¡Baila! 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 A vos Tito Quirós Por noble Por generoso De esos que echan el beso Con un abrazo de hermano Que dedica este paisano Todo el calor de tu aprecio Tito Quirós Buen amigo Generoso y casereño Igualito a la azotera A veces castigo reina Según lo padece el dueño ¡Dios y sapucaí! ¡Baila! Para la familia Peloso De Mercedes Corrientes ¡Saludamos! La gente de Curuzúa ¡Vamos! Toda la gente de Buenos Aires Mirando la tradición De esta fiesta inovidable Consechón Generando un año más Junto al intendente ¡Tipo Boba! Y ya no me queda lágrima Mi amor Ya no llores Ya no llores corazón Un temita Adaptado a la manera Y al estilo ¡Vuelo! ¡Semanero! ¡Ale Julito Aguirre! ¡Y a ver cómo dice! Sé que mi amor Se fue lejos ¡Uuuuuh! Esta vez me abandono Y yo, yo, yo Si alguien la ve Voy a pedirle Que esto le digan por favor ¡Ale Julito Aguirre! Que la quiero Que la espero Que la quiero Que el loco es todo ¡Y dice, dice! Y yo ¡Uuuuuh! No tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado ¡Uuuuuh! No tengo lágrimas No tengo lágrimas Cuando ya se fue Tu amor, mucho llorado No lloramos Desde aquella tarde Me sentí cobarde Cuando ya se fue ¡Uuuuh! Y yo, yo, yo No tengo lágrimas No tengo lágrimas ¡Qué mala suerte! ¡Uuuuuh! No tengo lágrimas No tengo lágrimas No tengo lágrimas Siento la muerte Me dejó Se fue ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! Se manechó Se fue ¡Uuuuh! 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 ¡Celsi! ¡Vamos, Celsi! ¡Fara! Cuando llegaba Y ahí estaba ¡Sapuca! 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 ¡IVUuh! ¡VIUuh! ¡Fui! ¡OOOUN! ¡Fui. ¡Fui! ¡Fui. Para los chicos de la cámara llevando los mejores recuerdos de esta noche De esta fiesta, Concepción Para la familia Arata de Salas Ahí está la amigo Tommy, vamos, vamos Vamos a mandar un poquito para complacer Y compartir un pedido muy especial ¡Momento de aplauso! ¡Nos vamos con las palmas, 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 palmas! ¡Y cantamos a través, a través del vaso! Y lo vamos a cantar esta noche, Concepción Esta bonita canción Para todos los borrachos A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Yo morí, me donaba un borrachero Porque esto de amante me trajo problema Y yo, a través del vaso, yo veo su cara La gana de ver, que no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Amor, amor, loco, me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor es que he vivido Lo peor es que he vivido ¡Eso! ¡Oye! ¿Tú que sabes qué pena? Si yo a menos te hago la noche De Concepción Te quiero olvidarme Olvidar el de Dejeria ¡Woo! Levantamos los ponchos Y dice, dice Porque cantinero Tú que sabes de pena ¡No, vamos, vamos, vamos! A los cuantos tracos Me olvido de ella ¡Woo! Ella me cambió Por unas monedas Si quiere volver Mejor que no vuelva Y a ver, ¿cómo dice? Porque yo ya no quiero Saber de su vida ¡Woo! Recuerda sus besos Solo en la estima A través del vaso Yo la sigo bebiendo Porque como es loco La sigo bebiendo La sigo bebiendo Y nos vamos Y nos vamos ¡Chao! ¡Chao! Sabateamos 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 Levoramos el sombrero Levoramos los ayuelos Levantamos la mano Levantamos los corazones Concepción y sus alrededores Concepción y sus alrededores Esta fiesta es con llaves ¡Feliz cumpleaños alerto! ¡Feliz cumpleaños alerto! ¡A ver cómo se escucha la suena! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Se escuche! Es que va a ser bueno Si con el mar siempre te paga No le das la mano Y te agarra hasta el cojo Por eso tenés mirada a los amigos Es con palmaditas sonrisas y brillos Que por debajo del poncho ¡Que va a ser! Están meciendo el cojillo ¡Y esa puta ahí nos va! ¡Chao! 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 Arriba esos ponchos Arriba esos ponchos Arriba esos ponchos ¡Vamos! 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 Gracias Concepción Por aguantarnos De una y mil maneras A los semaneros Se viven el más altista del escenario Desde la colonia Carlos Pellegrini Gracias Infinitamente Concepción ¡Chao! 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 ¡Que se levante los aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Vaneros!